Ser parte de un equipo ganador depende de tipo, tú la inscríbete como voluntario, vive la experiencia del Servicio Militar, infórmate de los beneficios en ServicioMilitar.cl y escúchanos en RadioServicioMilitar.cl Partido cerrado, partido complicado, dientes apretados con 10 elementos, juego Uruguay desde el minuto 17 del segundo tiempo expulsado a Edison. Cavani la tiene Gary Videl, desahoga sobre la derecha para Arturo Vidal, que bien la hizo para Isla, va a sacar al centro, me gusta la carga, está esperando Pidiña dentro del área Alexis Sánchez, pero no puede, si puede, el mago, el mago lo va reconquistando. Matías Peglanarco, Matías Peglanarco, no se perfila para la derecha, vamos tocando para el quedo Vidal, viene al centro Rigo, Arturo Vidal, Arturo Vidal, ya vamos, le irá, el mago, el mago lo va a pegar Isla, Isla tiró, gol mierda, gol mierda, gol, 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 grito a Luciana Churero, grito a Luciana Churero, un grito que estaba contadido. Aquí están los hijos del potrero, el potrero, demuestra nostalgia con el accionar de estos cabros, aquí están estos cabros, que quieren terminar con 100 años, esquivos de gloria. Para estos cabros, lo imposible no existe, porque lo imposible es el refugio de cobardes. Aparece Isla, señoras y señores, para hacernos emocionar, para gritar Chile, para gritar el gol de Chile, para gritar Chile, ojalá en la semifinal. Vamos, localita y querida, en 36 minutos de este segundo tiempo, le emocionamos el padre, porque Chile abre la cuenta. Chile 1, Uruguay 0, un partido bravo, en un partido apretado, Chile logado 1 por 0, remate certero, señoras y señores, y a cobrar. Chile 1, Uruguay 0, gracias Chile por esta alegría, gracias Chile por esta emoción, gracias Chile por esta alegría inmensa, señoras y señores. Es por Dios que hacía falta el grito, y está 1 a 0 para la rojalita y querida. Golazo, golazo de ADN Deportes, 91.7, Copa América Chile 2015. Y Mauricio Isla, que está pasando la historia con la selección chilena, en una jugada que tiene tantos detalles, que tiene tantos ingredientes para comentar. Porque arranca con Mauricio Isla por el sector derecho, porque la pelota termina en los pies de Eugirio Mena por la izquierda, que había ensayado esa jugada con Mauricio Pirilla. La diferencia, que arriba la fueron a buscar, Muzlera, Vidal, Pirilla y Godín. Y la pelota quedó dando un potecito para Valdivia, que tiene ese tiempo, ese segundo para pensar. No remata de apuro ante la salida de Chirio Rueda a los Ríos, y se la toca Mauricio Isla. Lo ayudaron todos, los 17 millones, los mineros, la gente de Isla de Pascua, lo ayudaron todos, para que esa pelota ingresara, y para que de momento Chile se instale en las semifinales de la Copa América. Juego Bravo desde el fondo, 50, 50, 50, 50, está molestando ahí justamente Hernández. Estaba despejando, Arrigo Bravo, Viboriante, Produsorio, Selefregó, que vio la domina, muy bien la domina. Buen saque, guberna con todo. Ahí está Arturo Vidal, muy bien, ahí, ¡eh! El próximo de Rodrigues, cuidado, se están agarrando todavía. Oye, para en el deseo ya, para en el deseo ya. Se está repartiendo ahí, desde el fondo, Arrigo Bravo, Viboriante, Produsorio, Selefregó, Jonathan Santona, que intentaba, atento, está David Pizarro, y se habla para el que no menacea el partido, Chile lo ganan, 1 por 5, acá está Matías Partiendo, Vidal, en el centro, atento, atento, en el fondo, Jiménez, y a esperar para Chile, las manitos, viene arriba. Inmobiliario, Marzavid, imagina tu casa. Vamos por el segundo, 51 minutos de partido, segundo encuentro. Ahora, trofe. Se va al encuentro, señoras y señores, Arturo, que pierda aliento, Arturo Vidal, que pierda aliento, el Nacional hace clase, comienzan a cantar todos. Qué momento, señores, qué momento, qué momento más lindo es el que estamos viviendo aquí en el Nacional. Vamos despejando, Uruguay, observa su cronómetro, Sandro Ricci, hay un hombre que está resentido, no, ahí está Charles Saragui, se ha resentido de la jugada. La tiene Chile desde el fondo. Quiere escuchar el pitazo final, quiere escuchar el pitazo final. La tiene Arturo Vidal. Vamos Arturo, Arturo buscando a Pinilla, golpe de taco. No, no, es momento para los tacos, Pinilla. Hay que aguantar ahí, muchachos. Aquí, Llorido Valorriera va rechazando ahora a Muslera, le queda servida a David Pizarro Pegre. Encarga, Pegre, razante, Arturo, Arturo. Se lo perdió Arturo. Abadón, Abadón. Notable, Muslera. Abadón. Notable, Muslera, córner. Tiro de esquina para la Roja, linda y querida. Los héroes, ganas de vivir. Ahí se pasó el arquero Muslera, extraordinario. El pase de David Pizarro. El pase de Pizarro, oh, no, mira, tiró. Va a venir el tiro ahí de la esquina. Vamos Chile, termina el Osandro. Termina el Osandro, por favor. Va a terminar el partido. Va a terminar el encuentro, 52 minutos de partido. Lo va atendiendo Chile para el sector derecho. Termina el Osandro, termina el Osandro. Termina, 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 termina el partido. Termina el partido. Chile es semifinalista. Chile es semifinalista de la Copa América, por Dios. ¡Qué momento más maravilloso! ¡Qué noche inolvidable! ¡Rompió la historia Chile! ¡Contra todo jugó la Roja, linda y querida! ¡Contra los números! ¡Contra los pesimistas, señoras y señores! ¡Y ahí está mi Roja, linda y querida que se abraza! ¡Con solitaria dotación al minuto 36 de Mauricio Isla! ¡Una noche inolvidable! ¡Lo imposible no existe para la Roja y para estos cabros! ¡Porque lo imposible es el repugio de los corbardes! ¡Y estos son guerreros de pura sangre, de pura cepa! ¡Ahí está Chile instalado en semifinales! ¡Chile 1, Uruguay 0! ¡Porque no viviste para los deportes! ¡Por eso y por más gracias totales! ¡Cómo te quiero! ¡Por la cresta que te quiero, Roja linda y querida! Estamos en semifinales No es un sueño Chile estar en semifinales de la Copa América Y este fue el relato Para el vibrante 1 a 0 de la Roja Anturuguay De Alberto Jesús López El trovador del gol ¡Por A-N! Dentro de área el exisante, pero no puede decir ¡Puede el mago, el mago lo va reconquistando! ¡Matías Pellalarco! Matías Pellalarco No se perfila para la derecha Ahora va tocando para el quedo Venga bien al centro Riva, Arturo Hoy Pidilla Arturo Pidilla ¡Vamos, mira! ¡El mago! ¡El mago le va a pegar Isla! ¡Isla tiró! ¡Gol mierda! ¡Gol mierda! ¡Gol! 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 Señoras y señores, para hacernos emocionar, para gritar Chile, para gritar el gol de Chile, para gritar Chile, ojalá en la semifinal, vamos Rosalita y querida, en 36 minutos de este segundo tiempo, demostrando que es parte porque Chile abre la cuenta, Chile 1, Uruguay 0 en un partido bravo, en un partido apretado, Chile logrado 1 por 0, remate certero, Señoras y señores, ya a cobrar, Chile 1, Uruguay 0, gracias Chile por esta alegría, gracias Chile por esta emoción, gracias Chile por esta alegría inmensa, señoras y señores, por Dios que hacía falta el grito, y está 1 a 0 para la Rosalita y querida, en ADN, la copa se mira y se toca, 91.7, ADN en Copa América, la pasión que llevas dentro.